La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocran. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículos 21 hasta el final y capítulo 19, versículo 1. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, esa noticia nos habla de un corazón de perdón. La clave del Evangelio de hoy está en perdonar de corazón al hermano, no en preguntarnos cuántas veces tengo que perdonar. Más bien, debiéramos preguntarnos, ¿tengo un corazón de perdón? Y es que en perspectivas del Padre nuestro, cuando decimos, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, esto no quiere decir que el perdón, el perdón nuestro, mide el perdón de Dios, sino de algo mucho más profundo, un corazón conforme con el perdón de Dios. El relato que escuchamos nos muestra al Rey perdonando de corazón al servidor y al servidor que no quería perdonar de corazón a su compañero que le debía poco. Y es que realmente nosotros le debemos mucho a Dios. Y eso que le debemos tanto a Dios, solamente lo podemos disminuir en la medida en que nosotros mismos perdonemos. Seremos duramente tratados, dice Jesús, si no perdonamos de corazón. Este corazón es el que está en juego aquí. Vamos entonces a perdonar, no por 70 veces 7, sino por siempre. Ya no entra aquí lo cuantitativo, lo numérico, sino lo cualitativo, la calidad del perdón. Porque no son las cosas que perdonamos, sino la capacidad que tengo de perdonar. Dios, que es capaz de perdonarme todo, si yo perdono también. ¿Y tú, tienes un corazón de perdón? ¿O te faltan todavía cosas por perdonar? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.